¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Principal Culto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual, un ritual que es realmente muy poderoso, muy poderoso mi gente, tienes que estar 100% seguro, segura de que quieres hacer este ritual, ya que este ritual lo vamos a hacer y este ritual realmente es demasiado, demasiado poderoso. Les vuelvo a repetir, tienes que estar 100% seguro, segura de que quieres hacerlo, de que amas a esta persona, de que quieres que esta persona esté en tu vida. Este va a ser un amarre de amor mi gente, pero es muy fuerte, es un amarre eterno. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Lo primero que siempre les he dicho es creer en lo que estamos haciendo y tener muchísima fe. Otra cosa muy importante, este ritual tú lo puedes pedir a quien tú quieras, a quien tú quieras. Lo puedes pedir a Dios, a los ángeles, al universo, a la Santísima Muerte, a quien tú quieras pedirle. Si le pides a la Santísima Muerte, tienes que tener una estampita o algo que esté ella presente. La puedes pedir con mucha, con mucha devoción y mucho respeto, que te ayude a hacer este ritual. ¿Qué vamos a necesitar? Como ven aquí, necesitamos un papel, un papel en blanco, que no tenga líneas, que no tenga absolutamente nada y que ustedes ya le hayan cortado las cuatro orillas, para quitar las energías de terceras personas, como siempre les he dicho. Vamos a necesitar un alfiler, solamente un alfiler. Vamos a necesitar alcohol. Alcohol, alcohol del que venden en la farmacia. Vamos a necesitar un lapicero, un marcador negro. Vamos a necesitar un plato de cerámica blanco, que sea blanco totalmente. No puede ser, usar absolutamente nada que sea de plástico. ¿Ok? Esto es lo que vamos a necesitar para este ritual y que realmente estén 100% seguros o seguras de que quieran hacerlo. Si no están seguros o no están seguras, no lo hagan, ni lo intenten. Este ritual se puede hacer de hombre a hombre, mujer a mujer, no importa el género. Lo puedes hacer en el día que sea. Pero yo les aconsejo que lo hagan un martes o un viernes a las 12 de la noche. Lo primero que vamos a hacer, ya que tengas todo, que estés listo, lista. Aquí en este ritual no se ocupa vela, pero sí les aconsejo que pongan una, que pongan una velita blanca. Prenden una velita blanca antes de empezar este ritual. Y que estén en un lugar donde estén tranquilos, que nadie los moleste, que nadie las interrumpa. Lo primero que vamos a hacer con este ritual es de que vamos a agarrar nuestra hoja y antes de empezar a escribir, nosotros vamos a tomarla. Vamos a poner nuestras manos aquí y vamos a pasarle nuestras energías. A visualizar todo lo que queremos con este amarre de amor, con esta persona. Tienes que tener el nombre completo y su fecha de nacimiento. Si no lo tienes, ni lo intentes, ni lo hagas. Y ya que visualizaste todo lo que quieres con esta persona, vas a sentir que la hoja se calienta en medio, porque le estás pasando toda tu energía. Ya que visualizaste todo lo que quieres con este amarre de amor con esta persona, lo que vas a hacer es de que vas a agarrar esta hoja. A la mitad de la hoja vas a poner el nombre de la persona, su nombre completo y su fecha de nacimiento. Les vuelvo a repetir, si no lo tienes, no lo puedes hacer. Vas a poner el nombre de esta persona. Exactamente que te quede a la mitad de la hoja, así. Su nombre completo y su fecha de nacimiento. En esta parte de aquí, tú vas a escribir, que te quede bien escrito, lo que tú quieres con esta persona, con este amarre de amor. Tienes que ser bien específico, específica, que es lo que realmente quieres. Y lo vas a escribir de aquí, de donde está el nombre, la fecha, lo voy a acercar un poquito. Vas a empezar a escribir de aquí para abajo. Tienes que ser bien preciso, bien precisa, lo que quieres. Lo que quieres con esta persona. Y que quede bien escrito, bien claro, lo que estás queriendo, lo que estás pidiendo. Ya que escribiste, que escribiste en todo esto. Que escribiste toda tu petición, todo lo que quieres. Entonces, aquí, en esta parte de aquí abajo, vas a poner tu nombre. Bien escrito, tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu nombre, tu fecha de nacimiento. Y en esta esquina vas a poner tu firma, vas a firmarlo. Vas a firmar esto, que quede firmado. Ya que tienes escrito, todo lo que quieres con este ritual, con esta persona. Que está bien claro todo lo que pusiste. Lo que vas a hacer ahora. Vas a agarrar el alfiler. Vas a agarrar el alcohol. Vas a agarrar, sea un papel, sea una servilleta, sea un algodón, o cualquier cosa. Lo vas a mojar. Voy a poner aquí el alfiler. Mojas. Lo que haigas conseguido. Sea una servilleta, o lo que sea. Ya que lo tienes mojado, como está aquí. Lo que vas a hacer es que vas a agarrar el alfiler. Vas a agarrar el alfiler y lo vas a limpiar. Que quede bien limpio. Si tú eres derecho, vas a usar este dedo. Si eres izquierdo, vas a usar este dedo. Ahora lo que vas a hacer es que tienes aquí todo lo que pediste con esta persona. Te vas a pinchar. Te vas a pinchar tu dedo. Te tienen que caer cinco gotas. Cinco gotas. Y las gotas las vas a poner a que caigan en el papel. Puedes poner una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco gotas. Ya que te cayeron las gotas, tú vas a agarrar el papel y vas a decir a quien lo hayas pedido. Vas a decir desde este momento he cumplido. He hecho este ritual para fulano de tal y dices el nombre de la persona. He cumplido mi sacrificio para que desde este momento los cuatro elementos y mi santísima muerte me traigan a esta persona que esté conmigo desde hoy y para siempre. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Y después de que dijeron eso lo que van a hacer que este papel lo van a doblar hacia ustedes cinco veces una dos tres doblenlo hacia ustedes tres cuatro y cinco ¿Qué van a hacer con esto ahora? Ahora lo que van a hacer con su vela blanca con su vela blanca lo que van a hacer que lo van a prender como te dije si eres derecho te tienes que pinchar este dedo si eres izquierdo lo haces con este ¿Ok? Si eres derecho con esa misma mano lo vas a prender con tu vela blanca vas a prenderlo que se empiece a quemar todo lo que pediste que se queme totalmente todo que se queme después de que se queme lo que vas a hacer que estas cenizas las vas a tirar al viento abres tu puerta y las tiras al viento que el viento se las lleve tú vas a ver que haciendo este ritual esta persona se va a quedar ahí contigo se va a quedar ahí contigo cuando estés escribiendo todo lo que estás pidiendo tienes que poner también cosas de amor que esta persona esté contigo dulce cariñoso cariñosa amable atento que te quiera que te cuide que te mime que te abrace que te bese tienes que ser bien específico específica en lo que estás pidiendo cuando ya se termine totalmente quemado todo todas las cenizas todas las cenizas ok si se apaga lo vuelves a prender tiene que quedar totalmente cenizas cuando queden las cenizas como les dije las van a tirar al aire y ustedes van a ver los resultados de este ritual es muy poderoso muy fuerte les vuelvo a repetir si están seguros o seguras de hacerlo háganlo si no están seguros o no están seguras ni lo intenten no lo hagan recuérdense que lo están haciendo con su líquido que sale de aquí cuando se pinchen y estos rituales son muchísimo muy poderosos aquí se los dejo mi gente háganlo con mucha fe con mucho amor recuerden seguirse suscribiendo a mi canal príncipe lo oculto compartir darle like prende la campanita recuérdate que te puedes suscribir a mi canal mi gente prende la campana poner buenos comentarios pero recuérdate que todos los rituales que yo los hago son con mucho amor para todos ustedes todos los rituales son informativos tú decides si lo haces o no lo haces así es que mi gente aquí se los dejo recuerden que este número es solamente para que te puedas comunicar directamente conmigo me mandas un whatsapp y te mando toda la información no contesto llamadas ni videollamadas ni mensajes formales pues aquí se los dejo mi gente muchísimas gracias los veo en otro video